Dando comienzo entonces, muchísimas gracias una vez más a todos por asistir. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Adrián Buen Giovanni, yo soy el gerente de ventas para Latinoamérica de la firma de Ingenious Technologies. Una vez más, un gusto poder compartir un webinar junto a nuestros compañeros de Comutel, nuestro distribuidor autorizado para todo el mercado peruano. Así que, bueno, vamos a conversar un poquito en el día de hoy, como veíamos en el slide anterior, acerca de tecnología Wi-Fi 6, 802.11ax, las novedades dentro del mercado, en este nuevo estándar que paso a paso irán viendo cómo se incorpora dentro de Latinoamérica y, por supuesto, dentro del mercado peruano, junto con una tecnología de línea switching multi-gigabit Ethernet, como se la conoce hoy en día. Pero vamos a ver en sí de qué trata y cómo se acopla una tecnología con la otra, para, obviamente, brindar una nueva calidad de prestación hacia los integradores y, por supuesto, los usuarios finales que invierten en esta tecnología. Bien, bueno, primero que nada, una breve presentación. La gran mayoría de ustedes deben de conocer acerca de Ingenious o Senao, como anteriormente se conocía a la compañía dentro de la región. Bueno, Ingenious Technologies tiene más de 20 años de experiencia dentro del mundo de la conectividad, como también de la radiotelefonía. Ingenious Technologies tiene dos áreas de negocios bien marcadas, una, todo lo relacionado con el mundo de datacom, como no se lo conoce al portafolio de networking, y otra, bien marcada, que es el sector de telecom y toda la parte de radiotelefonía, soluciones de comunicación de largo alcance en formato industrial. Dicho esto, contamos con una línea integral de soluciones de redes administradas y no administradas también, siempre trabajando bajo la relación costo-beneficio a la hora de lanzar un producto al mercado. Realmente es un factor clave que nos permite posicionarnos de buena manera dentro del mercado latinoamericano. Y, por supuesto, un pilar que no es para nada menor y va bien de la mano con el perfil de Comutel. Un soporte desde el área pre y post venta completamente directo desde la marca. En caso que ustedes tengan un proyecto en mano y deseen desarrollarlo con nosotros, pueden contactar tanto al personal de Comutel como directamente a nosotros. Van a poder, hacia el final de la presentación, tomar nota acerca de mi correo electrónico y yo colaborar con ustedes en lo que necesiten. Cualquier proyecto es bienvenido, no discriminamos en cuanto a tamaño de los mismos, sino que el objetivo es que ustedes se puedan sumar a la familia de Ingenius y poder trabajar en conjunto de aquí en adelante. Entonces, la asesoría pre y post venta se trabaja directamente desde nuestra parte. No estoy yo solo, por supuesto, dentro de este equipo de Latinoamérica. Tenemos al señor Reinaldo Alvarado, al señor Pedro Lemus, y después a los ingenieros de cada línea de productos que nosotros tenemos en las oficinas de Costa Mesa, desde donde nosotros abastecemos técnica y comercialmente a todos nuestros distribuidores. Estas personas encargadas de las líneas de productos se llaman Eddie Lee y Brian Slyman. Ellos dos sí hablan completamente el inglés, pero las otras tres personas mencionadas, incluyéndome, por supuesto, somos de soporte completamente en español, así que no tenemos una barrera junto con el idioma. Así que, más o menos para que tengan una idea dónde buscamos posicionarnos y por qué estamos desarrollando mercado junto a una empresa como Comutel, que vuelvo a destacar, es una empresa que brinda conocimiento sin necesidad de nada a cambio. Así que, estamos bajo la misma línea de trabajo. Bien, entonces, para comenzar a hablar un poco acerca de la tecnología Wi-Fi 6 y cuáles son los nuevos beneficios que este estándar 802.11ax nos brinda, vamos a tratar un poquito acerca de dicha tecnología. Bien, primero que nada, permítanme decir que Ingenius ha sido el primer fabricante dentro de la región de Latinoamérica en colocar producto en dichos mercados. Nosotros, en abril de 2019, ya contábamos con estos productos dentro del mercado. Bien, así que hemos sido los primeros, incluso antes que cualquier otro fabricante, quizás de mayor renombre, hemos sido los primeros en colocar estas soluciones en el mercado. El primer dispositivo en la industria contaba con una serie de beneficios técnicos que vamos a ver a continuación. Era un dispositivo de 2x2, es decir, dos antenas que transmitían y recibían información a través de ellas mismas en comunicación bidireccional. La realidad es que este nuevo estándar tiene una serie de beneficios muy importantes, y tiene tres pilares para que ustedes los tengan en claro. Primero que nada, hablamos de la posibilidad de escalar en cuanto a cantidad de usuarios concurrentes de muy buena manera. Sabíamos que el estándar 11AC, el predecesor a este nuevo estándar 11AX, soportaba hasta 250 usuarios concurrentes. Este nuevo estándar nos permite trabajar en más de 400 dentro de un mismo access point. Un punto muy importante para zonas de alta densidad de usuarios concurrentes. Entonces, ese es el pilar número uno. Una nueva cantidad de usuarios concurrentes como máximo dentro de cada access point de 400 usuarios concurrentes. El pilar número dos habla acerca de la posibilidad de mantener un nuevo ancho de banda como máximo, es decir, tasa de transferencia. ¿Va a variar dependiendo del equipo? Sí, por supuesto, pero hoy en día el dispositivo máximo soporta hasta 3.600 megabits por segundo de tasa de transferencia, es decir, 3.6 gigabits por segundo. Para nada despreciable a la capacidad máxima, o quizás podemos decir capacidad promedio de 1.300 o 1.700, dependiendo del equipo que se escoja, en el estándar predecesor, vuelvo a destacar, el estándar 11AC. ¿Bien? Y el pilar número tres está relacionado con el ahorro energético. Todo lo que respecta a tecnología Wi-Fi 6 siempre habla del ahorro energético, es decir, las soluciones estilo green. ¿Bien? Todos los dispositivos de un segmento IoT, como bien sabemos, tienen un gateway central que se comunica inalámbricamente con el access point del sitio. Cada sensor remoto de un sistema de domótica tiene una batería interna, podemos decir, que tiene por supuesto una vida útil. Un sensor remoto me refiero a un sensor lumínico, un sensor que abre una puerta, una misma cámara IP, quizás un sensor de riego, y tantas otras posibilidades dentro del mundo de la domótica. Todos ellos tienen una batería interna que por supuesto cuenta con una vida útil. Bueno, la vida útil de esa batería siempre ronda entre el año y medio y los dos años. Con este nuevo estándar que, digamos, optimiza el ahorro energético, esos sensores solo despiertan cuando en realidad tienen que recibir información o enviar información hacia el gateway central. Si no, se mantienen en modo reposo. Esto gracias a la comunicación inalámbrica de nuestros dispositivos 11AX. De esta manera, la batería que se incorpora dentro de cada sensor de un sistema de domótica se va a duplicar hasta entre 3 y 4 años de durabilidad. Entonces, dicho esto, pilar número 3, muy importante, ahorro energético apuntado hacia los sistemas de internet de las cosas. Bien, nuestro EWS357AP ha sido el primer dispositivo que hemos puesto en la industria inalámbrica. Bien, es un dispositivo, por supuesto, de montaje de techo, con un diseño bastante estético, podemos decir, que soporta, claro, hasta el estándar 11AX y todos sus estándares predecesores. ¿Qué tipo de tasa de transferencia soporta este dispositivo? 1.800 Mbps, es decir, 1.8 Gbps. Cuenta con dos antenas internas que transmiten y reciben a través de ellas, es decir, comunicación bidireccional entre access points y también con usuarios finales, es decir, con teléfonos móviles, notebooks o PCs de escritorio que tengan placa inalámbrica. Tenemos una potencia de 20 dBm, para nada despreciable, para trabajar en segmento de interior. Uno de los pilares también importantes a mencionar como novedad dentro del estándar 11AX es la seguridad inalámbrica WPA3. Tenemos un nuevo método de encriptación de la señal inalámbrica, que es, por supuesto, mucho más seguro, mucho más encriptado que el predecesor. Una tecnología como WPA2, que se ha visto a lo largo del tiempo que ha traído algunos inconvenientes en el cifrado de los datos de redes inalámbricas, sobre todo privadas. Dicho esto, este nuevo estándar ya está disponible dentro de esta tecnología y hoy en día nuestros dispositivos cuentan con la capacidad de trabajar con ambas seguridades habilitadas. Es decir, que si hay dispositivos todavía que no soporten la tecnología WPA3, se pueden loguear a esa red inalámbrica vía WPA2. Si cuenta con la posibilidad de loguearse con WPA3, lo va a poder hacer de igual manera. No es que debemos setear en la configuración solo una seguridad. Podemos mantener una red mixta desde ese aspecto. Bien, nuestro dispositivo, por supuesto, se acopla con toda la línea de access points, de interior y exterior, y se incorpora a todas nuestras controladoras de gestión, como Skykey, EasyMaster, nuestro formato de servicio cloud en Amazon, y tantas otras alternativas que tenemos como módulos de gestión, como controladoras. Hacia el final de la presentación, vamos a ver las más conocidas, para que obviamente también puedan nutrirse de esa información. La realidad es que nuestro EasyMaster, que es nuestro software de gestión de administración, sin costo de licenciamiento, nosotros no tenemos costo de licenciamiento en ninguna de nuestras plataformas de gestión, punto muy importante de cara a sus siguientes proyectos, nos van a permitir gestionar en un solo PC servidor hasta más de mil access points. Bien, sepan que es muy importante que tienen una escalabilidad plenamente garantizada en nuestra línea de equipamiento. Soporta, por supuesto, funcionalidades como portal captivo, redes de invitados, control de nicho de banda, roaming, manejamos hasta 8 SSIDs en caso que sean necesarios, y demás. Todas estas funcionalidades se replican en toda la línea de equipamiento. No es que hay una línea básica, una línea alta, no. La realidad es que en ese aspecto, en cuanto a funcionalidades, es plenamente transparente desde el producto más económico hacia el producto más costoso. Bien, dicho esto, retorno hacia lo que respecta al 357P, que es un producto de entrada, que tiene un muy buen precio de mercado, para que ustedes puedan en sus proyectos empezar a incorporar tecnologías Wi-Fi 6, digamos. Bien, y básicamente ustedes deben de estar pensando cómo trabaja esta tecnología con la base instalada de dispositivos. Bien, perfecto. Como dijimos, 11X es completamente compatible con todos los estándares predecesores. Pero la realidad es que si yo instalo, por ejemplo, un 357AP en una oficina, en un hogar, también es un dispositivo que va a tomar un gran provecho de la red. ¿Por qué? Básicamente, en un aspecto en el que no tengo una alta densidad de usuarios concurrentes, también va a ser provechoso este dispositivo. Básicamente porque, vamos a montar un ejemplo, de que en un hogar o en una oficina hay 10 usuarios concurrentes, habíamos dicho que el estándar 11AC tiene un promedio de 1300 Mbps disponibles en su ancho de banda. Si tenemos 10 usuarios concurrentes, vamos a dividir de manera equitativa ese ancho de banda y cada usuario tendría 130 Mbps para utilizar en su ancho de banda personal, podemos decir. En cambio, si instalo este equipamiento y yo sigo teniendo dispositivos 11N u 11AC, van a poder tomar una porción más grande de ancho de banda. Entonces, de esa manera, también van a tener una mejor experiencia en la conectividad de radio. Bien, es uno de los puntos por los cuales, por supuesto, equipamiento que no sea 11AX en móviles o en PCs, también van a tener una mejor experiencia. Mayor ancho de banda para cada usuario concurrente. Dicho esto, saltamos de slide y nos vamos a conocer un poco más de qué otro dispositivo está disponible desde el sector de Access Point en lo que es tecnología 11AX. Como dijimos anteriormente, nuestro 357 es un dispositivo de entrada de línea que apunta tanto a segmentos convencionales como hogares, oficinas y, por supuesto, también cualquier ambiente de alta densidad en base a lo ya previamente informado. Pero también hay un dispositivo que ya apunta 100% de lleno a las áreas de alta densidad de clientes. Véase shopping malls, aeropuertos, universidades, zonas donde claramente va a haber un ingreso y un egreso de conexiones constante durante el trajín del día a día. Entonces, dicho esto, vuelvo a destacar, nuestro dispositivo 4x4 es el que apunta 100% a dicho escenario. Y nuestro 377AP es el dispositivo 11AX de cuatro antenas internas que transmiten y reciben al mismo tiempo. Ya aquí notamos una gran diferencia también en el ancho de banda. 3.600 Mbps disponible en conjunción entre ambos radios. Y claro está, aquí ya contamos con hasta 23 dBm de potencia en cada radio. En 5 GHz y en 2.4. Y el punto más importante y con el que vamos a empezar la unión, la unión de conexión con la línea switching, es el puerto RJ45 de este dispositivo. Fíjense, 2.500 base T es el RJ45 de este producto. Es decir, 2.5 GB de bajada de la información hacia el puerto RJ45 y entrando en un switch acorde para no generar un cuello de botella. Ya no hablamos de puertos de 1 GB en nuestros dispositivos, en nuestros access points, sino que ya hablamos de puertos de 2.5 GB de Ethernet dentro de esta serie de access points que, vuelvo a repetir, apunta a trabajar plenamente en ambientes densos, como shopping malls, universidades, aeropuertos, y tantos otros ambientes que pueden ser del sector privado, como empresas en las cuales, por supuesto, haya una gran necesidad de conectar dispositivos inalámbricamente. Cuando me refiero a dispositivos, me refiero a móviles, PCs, cámaras de seguridad, teléfonos IP, y cualquier dispositivo que tenga la necesidad de comunicarse inalámbricamente con un access point. Entonces, aquí me adentro, paso a paso, hacia la línea multi-gigabit Ethernet de Ingenius. Contamos con una nueva línea de productos que claramente incorpora lo que vamos a ver de aquí en adelante en el mercado latinoamericano. Esta línea de switches que además es cloud, y ahora vamos a ver de qué trata, es decir, que puede ser administrado a través de un servicio nube, que obviamente Ingenius brinda a los integradores, y vuelvo a destacar, sin necesidad de costo de licenciamiento, ténganlo bien y claro. Nos va a permitir a nosotros, por un lado, contar con una nueva tasa de transferencia, como bien hablábamos, de 2.5 gigabit Ethernet en todos sus puertos, pero dentro de esta línea contamos con dispositivos que no son POE, es decir, Power Over Internet, que tengan la chance de energizar productos POE, como teléfonos IP, cámaras IP, y tantos otros dispositivos que ahora vamos a ver a continuación, que tienen la chance de alimentarse y transferir datos a través del puerto RJ45, tanto del extremo switch, como del extremo equipamiento final. Entonces, vamos a avanzar, y vamos a entender un poquito más de qué trata esto. Bueno, primero que nada, como dijimos, 2.5 gigabit Ethernet de bajada desde el access point para entrar en un switch que obviamente me brinde la misma tasa de transferencia. Ese es el objetivo, para no tener que generar un cuello de botella en la bajada de la información inalámbrica hacia el switch que va a ser de core, en esta ocasión, de núcleo, digamos, de todo el tráfico, de todos los access points que estén instalados en dicho ambiente. Destaquemos que con un cable categoría 6 de calidad es más que suficiente para obviamente manejar estas tasas de transferencia. Ya no es necesario avanzar en nuevos cables en cuanto a calidades superiores, como categoría 7 o categoría 6A, con un cable convencional de buena calidad, es decir, que tenga un buen cobre interior, más que suficiente para poder comunicarme de manera acorde, de 0 a 100 metros de distancia. Y un punto más, que es muy importante, de 0 a 35 metros, ustedes con un cable de muy buena calidad, categoría 5E, también pueden mantener la tasa de transferencia de 2.5 gigabits por segundo. Así que, tenganlo presente. Aquí vemos algunas de las posibilidades que nos van a permitir interconectar estos dispositivos. Y claro está, en cuanto a lo que respecta a tecnología POE, hablamos de un nuevo estándar, que lo vamos a ver más adelante, que es el 802.3BT. Este nuevo estándar trabaja teniendo la posibilidad de energizar hasta un producto de 60 watts como máximo. Es decir, cámaras PTZ, domos de alta velocidad con calentadores y ventiladores internos. Tenemos la chance de manejar dispositivos de audio y video que tengan un consumo alto, como estamos destacando. Cartelería digital, alumbrado público, que hoy también ya tiene la posibilidad de ser energizado vía POE. Y claro está, puntos de acceso, Wi-Fi 6. Bien, dentro de toda esta línea de productos, hay equipos que pueden consumir 15 watts, otros 30 y otros 60. Entonces, en esa variación, es importante tener en cuenta que Ingenius ofrece dispositivos que pueden energizar productos de consumo interno de hasta 60 watts como máximo. Bien. Bien. Como les decía, tenemos una chance que, por más que nos brinde la posibilidad de invertir en una nueva tecnología, que obviamente va a tener un precio superior a un switch quizás de un gigabit Ethernet o quizás de un switch POE convencional o de un estándar predecesor, la realidad es que si invertimos en esta tecnología, también vamos a tener una vía a través de la cual vamos a ahorrar dinero. Bien. Por ejemplo, vamos a manejar tasas de transferencia que se asimilan muchísimo y en algunos puntos pueden ser superados a la tasa de transferencia que brinda la fibra óptica que puede tener un costo dependiendo qué tipo de fibra estemos hablando, de entre 1 a 5 dólares por metro. Los módulos SFP de esta nueva tecnología de 2.5 o 10 gigabit Ethernet pueden costar hasta 85 dólares cada uno de ellos. Bien. Aparte de, por supuesto, el conectorizado de dicha fibra óptica. Aquí nosotros vamos a seguir utilizando un cable 5E o 6 en cuanto a la categoría que es un cable relativamente económico que ya tiene años en mercado para, claro está, ofrecer estas nuevas tasas de transferencia. Entonces, básicamente lo que queremos decir es que van a invertir algunos dólares más para obtener un rédito mayor en cuanto a la posibilidad de energizar productos o manejar nuevas tasas de transferencia o nuevas cantidades de usuarios concurrentes en cada access point con la posibilidad de estar ahorrando dinero en el medio que va a comunicar esos dispositivos con esta nueva línea de switches Gigabit. Bien. Manejo simplificado. Dijimos que nuestros switches son formato cloud. O sea, pueden ser administrados a través de un perfil de nube que ustedes pueden crear sin costo alguno y administrar sin costo alguno. Bueno, dichos switches van a permitir múltiples opciones de gestión dentro de las cuales está el servicio cloud. Y por supuesto los invitamos a leer un poco más o a informarse a través de los siguientes webinars que vamos a realizar en los cuales vamos a empezar a tratar de qué trata más en detalle Ingenious Cloud. Bien. La realidad es que podemos gestionar todo lo relacionado a la configuración de nuestro switch desde un perfil de nube sin necesidad de estar abriendo puertos en un router teniendo que perder tiempo en configuraciones. La realidad es que estos dispositivos como también la línea de Access Points Cloud que Ingenious dispone cuenta con una aplicación en un móvil ustedes la descargan escanean un código QR que cada switch o cada AP cuenta y automáticamente loguean ese dispositivo con su perfil de nube. Con conectar ese producto hacia el router que tiene salida de internet es más que suficiente. Ustedes van a tener control tanto desde su móvil como desde su perfil de nube desde cualquier PC en el cual logueen dentro del servicio cloud. Así que fundamental entender esta posibilidad que Ingenious les ofrece a ustedes. Aquí hay otro plus muy importante. Esto es un formato nube 100% real y efectivo. Hay una arquitectura de fondo que cumple con las prestaciones necesarias para catalogar como formato cloud. Lo destaco porque hay otras marcas en mercado que anuncian un formato de servicio cloud pero efectivamente no es tan así. Así que debemos de estar atentos a estas posibilidades. Dicho esto avanzamos hacia lo que les mencionaba. ¿No es cierto? Nuestra línea de switches de 8 y 24 puertos del estándar POE PLAS PLAS. Bien, la norma 802.3 BT. Recordemos hacia atrás que los estándares POE predecesores eran el 802.3 AT que permitía energizar hasta 30 watts por puerto y por supuesto el originario el estándar y el más convencional de todos el 802.3 AF que nos permitía energizar hasta 15 watts por puerto. Bueno, alguna de las prestaciones que obviamente ofrece el switch dispositivo KPA2 PLAS todos los puertos hasta 2500 bases de Gigabit Ethernet tenemos cuatro puertos SFP en caso que sea necesario por alguna razón interconectar nuestros switches con módulos de fibra de hasta 10 Gigabit Ethernet lo podemos hacer podemos montar un troncal de hasta 40 Gigabit Ethernet armando un troncal backbone de conexión entre esos cuatro SFPs funcionalidades clásicas de dispositivos switches KPA2 PLAS como funciones de Spanning Tree o Multi Spanning Tree para el manejo fiable de nuestra red montaje de VLANs montaje de calidad de servicio según lo que nosotros necesitemos priorizar dentro de nuestra red y eficiencia energética para el ahorro en base al budget o a la disposición de wattage máximo que tienen nuestros switches como les decía tenemos la posibilidad de un switch de ocho puertos POE con todas las bondades que recién repasamos y un switch de 24 puertos que obviamente tiene las mismas prestaciones tanto físicas como lógicas para cerrar y hacer un repaso de este portafolio cuáles son las nuevas ventajas básicamente tenemos la posibilidad de contar con 120 o 240 en el caso del switch de 24 puertos de gigabits por segundo en cuanto a capacidad switching 2.5 gigabits Ethernet en todos los puertos vuelvo a destacar 8 o 24 son las disposiciones físicas con las cuales contamos estándar 802.3 BT o poeplas también lo pueden encontrar bajo esa nomenclatura 60 watts por puerto y un budget total de 240 o 480 watts según que switch se escoja 4 puertos SFP para conexión a fibra óptica y utilización de puertos estilo uplink y múltiples opciones de gestión entre las cuales reina hoy en día la alternativa de un formato cloud sin costo de licenciamiento verticales de negocios en las cuales obviamente podemos trabajar con estos dispositivos apartamentos urbanizaciones alojamiento estudiantil residencias sector hospitalario hotelero y campus o formato de estilo universidades digamos que son otras de las grandes posibilidades que tenemos bien siempre destacando la gran chance de optar por un servicio de formato cloud bien realmente importante a la hora de la gestión revisión de hardware bueno básicamente para que puedan tener una breve idea acerca de qué dispositivos nosotros estamos ofreciendo en líneas generales en el formato cloud bien tenemos dispositivos wifi 6 y wifi 5 es decir el nuevo estándar que vimos en el día de la fecha los dispositivos de 4x4 o 2x2 disponibles en el formato cloud como también dispositivos del estándar 802.11ac el predecesor y el estándar quizás que hoy domina en el día a día el mercado latinoamericano equipamiento de interior y de exterior no me quiero olvidar de mencionarles que ya tenemos dispositivo disponible wifi 6 de exterior también nuestro EWS 850AP es el nuevo dispositivo que ya está disponible para ser comercializado y vuelvo a destacar es un producto 2x2 que trabaja en tecnología wifi 6 al exterior con una carcasa IP67 completamente apto para trabajar en cualquier nicho de negocios y toda la línea switching por supuesto que puede ser de gestión 2.5 gigabit ethernet como vimos durante esta presentación y luego un portafolio completo en lo que respecta a 48 24 y 8 puertos en formato clásico gigabit ethernet es decir de 1 giga simplemente bien de mi parte agradecerles por el tiempo que se hayan conectado con nosotros quiero ir dando cierre al webinar de hoy y creo que pasaríamos a un sector de preguntas y respuestas en caso que las tengan así que es bienvenida a esta nueva etapa doy paso a Eduardo para que lleve adelante esta parte de la presentación Elizabeth también está con nosotros gracias a Adrián muy interesante gracias a todos los amigos que se han conectado el día de hoy y bueno en verdad muy buenas sorpresas muy interesantes los productos la línea se nota la evolución se nota la cantidad de años de experiencia que hay en el mercado hoy en día de la marca es fabuloso ver como hemos evolucionado de la mano prácticamente con niños y nos preguntaron algo sobre me encanta la presentación fabulosa que tienen lo bonito que se ve bueno aparte las mujeres vemos las cosas siempre del lado de la belleza hay un trabajo de marketing técnicas también me parece fabuloso bueno que es lo otro juntos los dos bueno es una maravilla sucedió algo como con una marca de autos que contrataron a un diseñador de otra marca europea una marca coreana contrataron a un diseñador de autos europeo y cambió totalmente el diseño de branding y reflotó la marca hoy en día no sé si se acuerdan los primeros equipos ingenios con los que trabajaban parecían detectores de humo se ha dejado de lado todo ese diseño y ahora tiene un diseño muy redondeado muy moderno muy limpio muy como dicen en la argentina prolijo exacto creo que es la palabra correcta incorporando todas las funcionalidades porque al final recuerden que hay una parte que es el cascarón y todo lo que va adentro ahora hay dos componentes muy importantes que es el hardware las prestaciones y sobre eso corre una capa de software que es desarrollada por Provin Genius como contaba y todas las funcionalidades que ello tiene y la ventaja está que se integra fácilmente en cualquier escenario nos ha sucedido por ejemplo cuando hemos vendido apoyado a nuestros integradores soluciones para museos soluciones para casas que invierten mucho dinero en el diseño interior entonces uno puede poner un ladrillo y pegarlo en la pared y creo que ese es uno de los éxitos que tiene Genius como marca en cuestión de su nuevo diseño su nueva visión de cómo se integra con los espacios tenemos tenemos una pregunta de Walter con la tecnología MES pero me imagino Walter Alexander que te refieres a la tecnología Mesh que son de las redes enlazadas Adrián si nos puedes comentar un poco al respeto y muchas gracias Walter Sí, claro efectivamente Walter todos nuestros dispositivos también trabajan bajo lo que es la tecnología Mesh o formato Mesh sobre todo en dispositivos de exterior donde quizás hoy en día es más utilizado nuestros dispositivos de exterior cualquiera sea de ellos que vos escojas tiene la posibilidad de trabajar en formato Mesh vuelvo a hacer un repaso al respecto formato Mesh tiene la posibilidad de entrelazar dos o más access points bajo este formato para ante la caída de uno de ellos encontrar la mejor ruta de trabajo seguir funcionando manteniendo la red activa como lo hace básicamente dentro de lo que es estándar AC o estándar X van a tomar uno de sus radios disponibles y sacrificarlo digamos para la interconexión de esa red Mesh va a ser utilizado uno de sus radios para esa funcionalidad y el siguiente radio o los siguientes radios en caso de que sea un equipo que tenga tres en su interior por ejemplo van a seguir siendo los que abastecen de conexión inalámbrica a los usuarios concurrentes así que sí cualquier dispositivo que escojas de nuestra línea lo vas a poder utilizar en formato Mesh también un detalle importante Adrián para la funcionalidad Mesh requiere de controlador o no? a ver el controlador soporta la funcionalidad Mesh o caso contrario véase el escenario que quizás es una instalación sencilla de 3, 4 o 5 access points y no se quiere caer en un controlador también lo pueden hacer a través de la interfase web o digamos se puede gestionar de manera stand alone también así es eso es importante mencionar a los amigos porque en algunas situaciones no se puede instalar un controlador y también los switches y como lo mencionaste incorporan la funcionalidad del controlador así que eso les añade valor a su solución exacto ahí quizás tenemos una diferencia contra otras marcas del mercado SMB del formato medio digamos cuando compran un switch point ingenious cualquiera sea de ellos bien desde uno pequeño de 8 puertos hasta uno de 48 van a poder gestionar hasta 50 access points desde su interfase web no van a tener la necesidad de invertir en quizás un skykey que es una llave digital física que permite la gestión de hasta 100 dispositivos o quizás caer en un PC servidor donde instalar nuestro Easy Master así que esa es una practicidad importante y eso es muy importante ofrecer opciones a los clientes porque no todas las instalaciones son iguales si bien el punto de contacto con el cliente va a ser el AP pero como lo gestiones si ya tienes switch de otra marca o tienes switch de otra generación que no soportan esta funcionalidad puedes comprar tu skykey si puedes poner un servidor si puedes hacer la inversión el cliente puede hacer la inversión de poner una máquina dedicada o inclusive una máquina virtual para tener su servidor controlador lo puede hacer en ese caso hay flexibilidad o lo pueden hacer las mismas antenas exacto esa es la alternativa principal brindar flexibilidad y también adaptarse a lo que sea cada proyecto digamos porque vuelvo al caso quizás es un escenario pequeño y con 3-4 access points yo resuelvo la necesidad ni siquiera es necesario invertir en un controlador así es hay por ejemplo en otros modelos hay familias de 3-packs hay los 2-packs para empezar a hacer deployments rápidos hacia los clientes en este caso es la línea más que nada enterprise gama media alta digamos con todas las prestaciones que ustedes necesitan orientados más que nada y hay una ventaja adicional del POE que es importante te permite gestionar en el caso que tengas que organizar un equipo directamente desde el switch puedes apagar a prender ¿no es cierto? Totalmente eso se puede gestionar a través de la interfase del switch lo puedes hacer manualmente o en todo caso fijar un horario diario o semanal eso es configurable en un calendario para hacerlo en algún momento del día en el que quizás no interfieran con las actividades siempre se programan durante la madrugada por ejemplo al igual que las actualizaciones también las puedes programar puedes empezar a hacer toda la gestión sobre todo en la modalidad actual de trabajo remoto que tenemos hay que tratar de hacer la mayor cantidad de cosas posibles desde la comunidad de nuestra hogar nuestra oficina doméstica o de nuestra oficina y lo que es gestión es muy importante si bien ahora el tráfico no está tan difícil al menos en Lima porque todos estamos casi en casa pero es importante evitar ese traslado y si podemos solucionar remotamente es la manera preferida o recomendada de hacerlo y a través de la nueva línea de productos ingenios lo podemos hacer simplemente apretando un botón y vuelvo a destacar eso la nueva línea de switches cloud es muy importante para este aspecto ¿no es cierto? tener el control desde cualquier punto a cualquier switch que ustedes hayan instalado y tengan el control de él el formato nube es fundamental y otro detalle importante también es para aquellos amigos aquí me consultaron bueno por el chat directamente la capacidad de manejo de energía y disipación térmica o sea arriba de toda una inteligencia en la cual los puertos que no se usan se van como que a dormir las antenas que no tienen nadie conectado también producen su consumo energía y si utilizamos lo que es POE todo el soporte centralizado hoy en día por ejemplo en Lima en varias zonas de Lima metropolitana hay cortes eléctricos y si nosotros gestionamos a través de un poder el centro de datos por ejemplo tienes tu celular tu celular tiene batería tu laptop tiene batería si tu access point tiene alimentación POE desregamiento central con un UPS tiene cierta cantidad de tiempo para poder seguir trabajando tiene sus ventajas entonces por favor evalúen evalúen estas opciones de POE muchas veces el cliente no reconoce el valor y las ventajas que te ofrece lo que es gestión de energía centralizada es muy importante y estamos para apoyarnos tanto Adrián como ya dejó creo al final su correo de contacto para que ustedes puedan conectarse lo voy a escribir aquí también por las dudas en el chat por si acaso tenemos otra pregunta de Junior Andrés Otiniano García nos le parece muy interesante está preguntando los precios a todos aquellos que se han suscrito el SS2512FP le vamos a hacer llegar la información en breve por favor al correo con el cual te has registrado este webinar recuerden nosotros estamos distribuyendo toda la línea completa de productos de Ingenius tanto lo que son switches lo que son dispositivos indoor lo que son dispositivos outdoor también tiene y ojalá más adelante ya te estoy comprometiendo Adrián para ver todo lo que es distribución sectorial y CPS también podríamos comenzarle y contar a los amigos podría ser nuestro próximo tópico y más relacionando con este nuevo ataque o enfoque que a pesar de toda esta línea que siempre nos gusta hablar y transmitir un poco de conocimiento desde el lado de la novedad en el mercado también hay una realidad que nos mantiene activos dentro del mercado del día a día los WISPs son muy importantes sobre todo en el mercado peruano así que ahí también estamos apuntando en un router hogareño de formato mesh dispositivo de última milla y demás que vamos a seguir desarrollando en los siguientes webinars así ya has mencionado dos cosas importantes la primera es el rol importante que están teniendo los proveedores de internet no los clásicos no las grandes empresas sino aquellos que llegan donde no llegan justo estas empresas grandes transnacionales sino que ayudan a reducir la brecha digital y muchos niños que tienen que quedarse en casa y tener sus clases desde su casa el rol importante que jugamos todos aquí ustedes como generadores creadores de la tecnología como el nexo entre los integradores la gente que va al campo a hacer las instalaciones somos una cadena de valor para esos niños que pueden no perder el año escolar y eso es fabuloso y eso nos trae mucha felicidad todos los días y quería hacer lo segundo que decía serán las novedades no sé si tienes algo para aquellos amigos que se han quedado hasta el final si básicamente como hablábamos permíteme ingresar al datashit como les mencionaba ya está disponible bien les mencionaba nuestro nuevo dispositivo 11ax de exterior nosotros ya tenemos hoja de datos la guía de usuario está todo disponible y de hecho se estima que arriba dentro de esta semana a bodega en en Estados Unidos así que ya estamos con como bien destacamos aquí la nueva generación inalámbrica muy importante de destacar somos hoy en día si mal no estimo y en base a los estudios de mercado el segundo fabricante que pone un producto en el mercado de Latinoamérica de exterior en WiFi 6 así que a tener muy presente un 2x2 como vemos aquí 25 dBm de potencia en cada radio y un dispositivo de 1800 Mbps en cuanto a tasa de transferencia se habla ya estamos trabajando en proyectos que integran este tipo de equipamiento sobre todo en el sector pesquero sobre todo en el sector seguridad ciudadana que es otro de los pilares y para destacarles a ustedes un punto muy importante es que este nuevo estándar inalámbrico WiFi 6 tiene muchísima mejor tolerancia al ruido o sea que donde un equipamiento 11AC llegaba con X tasa de transferencia a un kilómetro por ejemplo que son algunos de los reportes que nos van llegando estamos logrando un 40% más de performance en cuanto a tasa de transferencia en ese kilómetro entre dos equipos WiFi 6 de exterior el estándar WiFi 6 ya de por sí tiene mejor tolerancia al ruido eso significa o se traduce en mayor ancho de banda en la misma distancia en un testeo digamos equivalente ahí mejoran las modulaciones me imagino la capacidad de empacar más bits en el mismo stream espacial sí básicamente lo que hace el OFDMA que sería la multiplexación avanzada o novedosa que incorpora lo que es el estándar WiFi 6 aparte de un buffer más grande un procesador más potente y muchas otras cuestiones o microtecnologías que están embebidas dentro del nuevo estándar así que amigos si quieren saber más sobre esta otras tecnologías de ingenios por favor escríbanos comuníquense con nosotros vamos a enviar la información de los presos aquellos que han solicitado a sus correos con los que se han registrado este webinar queríamos agradecerles bueno a Adrián y le dejo el micrófono a Elizabeth para que a la despedida agradecerles a todos su participación de video nuevamente Eduardo agradecerles a los asistentes siempre vamos a estar por acá estén atentos a todos los anuncios que tenemos en las redes sociales siempre vamos a estar brindándoles lo mejor muchas gracias y que tengan un excelente día muy bien doy el cierre de mi parte también agradecerte una vez más Eli después de tantos años de conocernos creo que ver más de 10 ya dentro de este mercado así que es un gusto poder poder seguir operando trabajando en conjunto y apostando una vez más a esta alianza así que nada gracias a todos una vez más y estaremos en contacto nos vemos pronto chao chao con todos muchas gracias chao chicos hasta luego